Ya, comienzo. Ya. Buenos días con todos. Con todos. Vamos a iniciar esta exposición de informe final de tesis, taller de sustentación para adoptar el título profesional de abogado. A continuación paso a presentar la siguiente exposición. Mi exposición se titula informe final de tesis para adoptar el título profesional de abogado y el título de mi tesis, el nombre de mi tesis es calidad de la sentencia sobre reivindicación expediente número 2007-0486-225-01 del segundo juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Santa siendo yo el autor Carlos José Yauri Graciano de la presente informe final de tesis. Y a continuación vamos a hablar acerca de lo que es el contenido del informe final. El enunciado del problema es si la sentencia sobre reivindicación emitidas en primera instancia por el segundo juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Santa y en segunda instancia por la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia del Santa reúnen los referentes teóricos y normativos pertinentes. Entonces ese es el enunciado del problema respectivo. Ahora respecto a mi objetivo general, respecto a mi objetivo general es analizar si la calidad de las sentencias de reivindicación emitidas en primera instancia por el segundo juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Santa y en segunda instancia por la segunda sala civil de la Corte Superior de la Corte Superior de Justicia del Santa se adecúan a los referentes teóricos y normativos pertinentes. En base a este objetivo general se han creado objetivos específicos. Son seis objetivos específicos en lo referente al derecho civil y en derecho penal suman 14 objetivos específicos. Ahora referente a mi justificación, mi justificación se basa en que si la presente investigación se justifica porque brinda un modelo básico a los magistrados del ámbito nacional, regional y local que les permite evaluar objetivamente la calidad de las sentencias judiciales en materia de reivindicación y nos aporta a nosotros los usuarios de la Administración de Justicia una fuente de conocimiento y antecedentes sobre cómo elaborar una metodología de evaluación de las sentencias judiciales basadas en un esquema o criterio de resultados y análisis de resultados. También dentro de mi investigación tenemos antecedentes, en este caso hemos encontrado un antecedente sobre reivindicación, en este caso referente a los créditos, los créditos referente a los títulos valores hemos encontrado antecedentes como la sana crítica como medio absolutorio de valoración de la prueba en proceso civil y hemos encontrado como antecedentes también referente a un tema referido al artículo 9.5 del Código Civil que se llama una solución jurisprudencial a la limitación de las acciones tradicionales eso referente a antecedentes, también hemos tratado un marco teórico general tratando conceptos como la jurisdicción, la competencia, como la definición del proceso como la sentencia y su estructura, elementos y características también hemos tocado un marco teórico específico donde hemos detallado el concepto de la propiedad de la posesión, de la misma acción reivindicatoria que es el tema clave de nuestra sentencia y hemos tratado los objetivos específicos acerca de lo que es el recurso de la apelación también hemos elaborado un marco conceptual y analizamos conceptos como análisis como qué es análisis, qué es interpretación, qué es recurso, qué es método, qué es interpretación y también hemos trabajado lo que es la metodología referente a la metodología hemos tratado acerca del nivel, tipo de investigación, el diseño si es diseño, en este caso si nuestro análisis de datos se basa en etapas o fases diseño por ejemplo hemos tratado nuestra investigación detallada que es diseño hermenéutico nivel de investigación descriptivo, en fin, también hemos trabajado resultados y análisis de resultados, los resultados lo hemos derivado de los objetivos específicos y el análisis de los resultados lo hemos detallado de lo que respecta al enunciado en este caso y también hemos trabajado lo que es la referencia bibliográfica donde hemos detallado, hemos hecho, hemos también trabajado las referencias bibliográficas como referentes teóricos, nos ha ayudado lo que es algunas resoluciones emitidas por el tribunal constitucional, uno de ellos es en el 2005 y en el 2012 y también hemos trabajado lo que son los anexos y hemos colocado dentro de los anexos la sentencia de primera y la sentencia de segunda instancia lo hemos colocado como anexos en nuestro trabajo de investigación 7 minutos 7 minutos ¿está bien? 6 minutos 7 minutos Gracias.